Ahí está. ¿Qué tal amigos? Buen día. Primero por una cuestión de sinceridad y lealtad hacia ustedes. Hasta el momento este espacio era el poder real. Éramos dos abogados que no estábamos en la arena político-partidaria. Realizábamos un análisis de la realidad nacional sin intereses político-partidarios. A partir de nuestra incorporación al Partido Verde Animalista, que además impulsa la candidatura mía del doctor Gustavo Salle Lourier a la Presidencia de la República y del doctor Enrique Viana Ferreira a la Vicepresidencia de la República, con Leonel García encabezando la lista a diputados que hoy nos acompaña, evidentemente esta audición experimenta una importante transformación. Es una audición político-partidaria. Ya no hay asepsia político-partidaria como lo hubo en el pasado. Por lo tanto, también el discurso no va a ser un discurso estrictamente de diagnósticos de la problemática nacional, sino que va a tener un encaramiento del punto de vista de qué hacer con esos grandes problemas nacionales, cuáles son las propuestas viables y posibles dentro de la realidad que vamos a describir precisamente en esta audición. Y a partir de este momento se va a dar un verdadero parte agua. Es decir, todos aquellos que en esta audición encontraban la crítica del gobierno y que, por otra parte, no estábamos en el compromiso moral y político de proponer la solución porque no éramos candidatos, más allá de las elucubraciones que en ese sentido hacíamos como simples ciudadanos, ahora lo vamos a hacer desde una óptica político-partidaria. Y por cierto que habrán muchos que nos escuchaban y que estaban en otros partidos políticos que deberán tomar decisión. Nuestro compromiso es la verdad, es decir, nuestro compromiso es de conformidad con nuestra subjetiva percepción de la realidad y de nuestro subjetivo convencimiento de cuáles son las soluciones posibles, exponerlas, exteriorizarlas con absoluta sinceridad y lealtad, aun cuando el discurso no sea un discurso que capte votos. Vale decir, la campaña del Partido Verde Animalista no será una campaña que anteponga los intereses electoralistas a la verdad y a la sinceridad. Estamos dispuestos a recepcionar el electorado responsable, el electorado que quiere la verdad, que quiere la sinceridad, que no quiere la demagogia, que no quiere la mentira, que para mentiras y demagogia han sobrado las estrategias politiqueras llevadas adelante por Mujica y Tabaré Vázquez, las estrategias politiqueras llevadas adelante por el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente e inclusive la Unidad Popular. No estamos en esa línea. Y si no llegamos al Parlamento, y si no llegamos, debí empezar por lo más ambicioso, si no llegamos a la Presidencia de la República, si no llegamos al Senado, si no llegamos al Parlamento, bueno, el pueblo habrá elegido, el pueblo quiere en todo caso la politiquería, quiere la mentira, quiere la promesa falsa, de aquí no va a salir la promesa falsa, de aquí va a salir un diagnóstico de cuál es el estado de situación del país. Enrique. Sí, Gustavo, concuerdo plenamente con lo que decías. Nosotros hemos aunado fuerzas con el Partido Verde Animalista, en el entendido de que nos unen una serie de principios, de reglas, de conductas, de valores, por las cuales nos vamos a regir. Al mismo tiempo, como bien decías tú, hay un aspecto que es muy importante para nosotros, es adelantar, anticipar que no vamos a hacer más de lo mismo, no vamos a repetir lo que han hecho otras agrupaciones políticas, partidos políticos, no vamos a prometerle a la gente el oro y el moro, no le vamos a prometer que tenemos solución para todos los problemas. Sí vamos a decir, primero, cuáles son los problemas del país, cuáles son los problemas acuciantes del país, y cuáles son las medidas más urgentes para rescatar lo poco que queda del Uruguay que tanto queremos. Y esas grandes líneas, esas grandes medidas, yo las he comparado en los últimos días con el rescate que uno hace de una persona que se está ahogando. Cuando una persona se está ahogando, uno nada hacia ella, y lo primero que hace es extenderle la mano para agarrar la mano del que se está ahogando. Si puede agarrar el brazo, agarrará el brazo y luego, bueno, intentará tomarlo por el cuerpo para sacarlo de ese estado de angustia, de donde la vida está en juego de esa persona. Pero no se nos puede ocurrir que en esa situación, al mismo tiempo que estamos tratando de salvar la vida de esa persona que se está ahogando, le propongamos, bueno, ¿qué te gustaría de cenar hoy en la noche? No. Entonces, nosotros no podemos dejar de poner ante ustedes la necesidad de establecer prioridades. En un país que se encuentra en un estado que hemos definido ya no de crisis, sino que hemos definido de decadencia, de degradación, no nos pidan que hagamos propuestas que se coloquen en el plano de un gobierno, de un estado, en una situación óptima, en una situación de buena gobernanza, de buena administración, como pretende, por ejemplo, el presidenciable, el ingeniero Martínez, diciendo de que ningún otro gobierno podría esperar recibir lo que va a recibir en materia gubernamental. No, no, no. Nosotros no nos ubicamos en ese plano. Que es el plano de la mentira, Enrique. Que es el plano de la mentira. Está mintiendo. Está mintiendo. Es el plano del evolucionar de la calle Fou también. Señores, estamos en una situación de decadencia, de degradación. Estamos rodeados de excremento. Repito, estamos rodeados de excremento. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar el excremento. Del excremento no se evoluciona. Del excremento no se evoluciona. Correcto. Ahí está. Entonces, obviamente que vamos a estar regidos por esos principios, esos valores que compartimos, que podemos mencionarlos a continuación, de lo que significa el partido verde animalista. Y lo vamos a enfatizar en forma permanente. Pero sin descuidar el norte al cual nos dirigimos. El norte al cual nos dirigimos, en mi perspectiva que comparto con el doctor Gustavo Salle y con lo mismo con Leonardo García, quien tengo aquí a mi derecha, es volver a lo que fue el Uruguay en algún momento. Volver a tener un estado constitucional. Volver a tener un estado constitucional de derecho, rescatar los principios básicos que hacen a un estado constitucional de derecho. Para ello, al mismo tiempo, casi como una segunda espada, tenemos que combatir la corrupción estructural que tiene el país. Y le agrego un tercer elemento, acuciante, de vida o muerte. Tenemos que volver a dar a nuestros ciudadanos seguridad individual y colectiva. Tenemos que volver a dar a nuestros ciudadanos convivencia. Tenemos que volver a dar a nuestros ciudadanos la tranquilidad de que cuando salen a las calles, su vida no corre peligro como ocurre en los tiempos actuales. Yo diría, Enrique, que el diagnóstico es muy claro. Primero, decir que Martínez, lo cual ya es habitual en el fraude amplio, por eso lo designo fraude amplio, para diferenciarlo de aquella fuerza del año 71, es mentirle, mentirle al pueblo uruguayo. Cuando Martínez dice que los gobernantes envidiarían tomar el país en el estado de situación actual, a Martínez hay que decirle, Martínez, su gobierno, el gobierno nacional, fue un gobierno ultracorrupto. Dilapidó el dinero de los orientales en corrupción, en enriquecimiento de los gobernantes y de empresarios corruptores. Primer punto. Segundo, Martínez, el país está endeudado como nunca en la historia, porque ustedes fueron tan ineptos que gobernaron de prestado. Ustedes son el tipo de viejo irresponsable, del viejo que le gusta hacer la orgía con el dinero de las futuras generaciones. Entonces, encontramos un país endeudado, encontramos un país totalmente condicionado, porque firmaron los famosos contratos de inversión. Martínez, usted colaboró con las negociaciones secretas de Aratirí, que yo las denuncié por apariencia criminal. Y ahora, esas negociaciones secretas significan una demanda arbitral de 3.536 millones de dólares. Y como fueron obscenas, y como fueron criminales, también Tabaré Vázquez, que en aquel momento compartía el Partido Socialista, que estaba metido en este tema, con Puntiliano, con Alicia Torres, con usted, con el propio Vázquez, le esconde al pueblo uruguayo, le esconde, le oculta, faltándole el respeto, subestimándolo, le oculta los 3.536 millones de dólares que demanda Samin Ferrou. La actitud valiente, única, que tuvo el doctor Viana y el doctor Salle, ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado, ni el Partido Independiente, ni la Unidad Popular, salieron a decirle a Vázquez, ¡Pare un poco, Vázquez! No le falte el respeto al pueblo uruguayo. Esos 3.536 millones de dólares que se está reclamando, no va a salir del bolsillo suyo, no va a salir de la clínica Corp, no va a salir de los negocios de su hijo, con la bancarización obligatoria. Va a salir del sudor de cada uruguayo, del trabajo de cada uruguayo. Muestre lo que está ahí, muestre las negociaciones, muestre lo que fue Aria TV, muestre lo que fue esa ley inconstitucional que votaron todos los partidos. Este es el tipo de partido y este es el tipo de campaña que vamos a llevar adelante. Cristalinidad y transparencia. A ver qué estás haciendo con la plata de los uruguayos. A ver, Marta Jara, ¿qué hiciste con la plata de los uruguayos mientras estuviste al frente de gas desallado? Una empresa de derecho privado, vale decir, una sociedad anónima privada con la plata de los orientales, con el dinero de los orientales. Le vamos a decir al pueblo uruguayo, luchamos contra la corrupción, porque la corrupción significa miles de millones de dólares destinados a la producción, a la creación de empleo genuino. Eso es lo fundamental. Ahora bien, miren que el endeudamiento al que nos sometieron estos viejos irresponsables nos condicionan. Ustedes no crean que el presidente de la república llega a la presidencia y dice bueno, hago la revolución, voy a emprenderla contra todo el mundo, le voy a decir a los acreedores que no le pago un peso de la deuda externa. Eso es mentira. Eso es falso. Esas fueron las mentiras que nos dijo Astori cuando yo tenía 13 años. Viejo embustero. Mintió en una estafa intelectual a los jóvenes. Yo no soy viejo embustero. Yo a los jóvenes le tengo que decir. Se cayó el socialismo real. El socialismo real en los países donde estuvo es odiado. Y lo digo con conocimiento porque he viajado por ellos. Estamos en el sistema capitalista. Nos guste o no nos guste. Y en el sistema capitalista si a los banqueros no les pagás, no existís. Te borran del planeta Tierra. Por lo tanto, yo no puedo salir a mentir. Yo estoy comprometido por la ineptitud de Vázquez, por la ineptitud del despilfarro y la corrupción de Mujica y por la ineptitud de Astori porque debo arriba de 57 mil millones de dólares. Y cuando digo debo, me estoy refiriendo naturalmente al pueblo uruguayo y ya en la hipótesis de presidente de la República. Y entonces van a venir aquí los carceleros del capitalismo transnacional, de los banqueros, me van a decir, usted debe tanto y usted no tiene que pagar 3 mil millones por año por concepto de intereses de deuda. ¿Sabe cómo está pagando Astori y Ferreri esa deuda? Con mayor endeudamiento, endeudando a sus nietos, a mis nietos. Orgía de endeudamiento perverso comprometiendo el futuro de nuestras generaciones. Ese es el típico padre de familia ruin, el típico padre de familia canalla, el que vive la orgía en el presente a costilla de confiscarle el futuro a los hijos y nietos. No vamos a proceder así. ¿Saben cómo vamos a proceder? Y el que quiere nos vota y el que no, no nos vota. Vamos a proceder como procedieron los inmigrantes italianos, españoles y otros países franceses que llegaron aquí. Y se rompieron el lomo trabajando, pensando en su descendencia, pensando en sus hijos, pensando en sus nietos. Y así se fortaleció una clase media en el Uruguay. ¿Se dan cuenta? No vinieron a hacer la plata para patinarla en el momento. Y el Partido Verde Animalista está diciendo al pueblo uruguayo estamos devastados. Tenemos entregados los recursos naturales más importantes. El contrato RO-UPM es un contrato genocida. Entregó el segundo reservorio de agua dulce más importante del país. Entregó el acuífero guaraní. Lo entregó a cambio de nada en un contrato prostituto. Y quiero ser bien claro. Contrato prostituto que sale gracias a la colaboración del Partido Nacional. El Partido Nacional codo a codo colaborando con el contrato coimero RO-UPM. No hay UPM si la Junta Departamental de Durazno y el Intendente de Durazno Blanco Carmelo Vidalí no sacaban el decreto 2443 barra 2017 de recategorización de los padrones donde se instalará si es que se instala ojalá que no UPM porque lo pasó de inmueble rural a inmueble suburbano. Así que que quede bien claro. Yo estoy acusando a Jorge Larrañaga y a Luis Lacalle Pou de colaborar con el contrato coimero. Estaba dentro de las posibilidades institucionales del Partido Nacional llamar a sus integrantes de la Junta y al propio Intendente y decirle este contrato es criminal. Este contrato está denunciado penalmente por el doctor Viana y por el doctor Gustavo Salle. No vamos a colaborar con este contrato. Vamos a colaborar con Viana y Salle investigando este contrato. Otra cosa promesas baratas tampoco. Cuando se dice hay que bajar el déficit fiscal hay que bajar el déficit fiscal hay que achicar el país el Estado piano piano valontano piano piano valontano primero la gran parte del déficit fiscal se la debemos a los banqueros que quede claro. Así que los que están pidiendo que bajemos el déficit fiscal son los mismos que están de acuerdo con el sistema y el sistema pone la cúspide a los banqueros y el sistema nos obliga a respetar los compromisos internacionales. Entonces vamos a hacer un análisis del déficit fiscal vamos a achicar el Estado por supuesto que vamos a achicar nos vamos a achicar metiendo presos a todos los corruptos y cuando digo metiendo presos a los corruptos ya estoy hablando de cerca de 7 mil millones de dólares y vale que es dinero estoy hablando del tren y toda la infraestructura que nos obliga a hacer UPM que es de 4 mil millones de dólares 4 mil millones de dólares que van a ir destinados por ejemplo a la protección del agua el uruguayo tiene que entender que el 70% de su cuerpo es agua y que no es meramente un discurso decir que voy a proteger y que voy a cuidar el agua estoy cuidando la vida de sus hijos de sus nietos y la suya misma y entonces voy a utilizar los 4 mil millones de dólares para salvar para reciclar para restaurar el término adecuado en este momento no me sale todos y cada uno en los cursos de agua dulce del país porque más importante que un champión más importante que un coche chino más importante que una televisión LED de estas nuevas es que tu hijo y tu nieto puedan consumir agua dulce buena como se hacía cuando era chico cuando Gustavo era chico cuando este viejo de 61 años iba teniendo 7, 8 años y abría el grifo de Ose después de jugar el picadito y tomaba agua sin problema ninguno voy a volver al río Santa Lucía un ejemplo mundial de lo que es agua dulce protegida y cuidada esos son los principios ahora bien vuelvo a repetir estamos totalmente condicionados hay una parte del déficit fiscal que no la puedo achicar eso es así y otra cosa cuando salgan los mentirosos politiqueros a decir si, si yo voy a achicar a alguno en la tribuna le pido que se pare y le diga es verdad lo que dice el doctor Sall el doctor Vianney del partido verde animalista en el sentido que el déficit fiscal tiene una rigidez importantísima porque su gran porcentaje es el pago de los intereses de la deuda porque es muy fácil y en los medios de comunicación vemos que cuando vamos los periodistas son muy inquisitivos incisivos nos gusta ahora eso sí nos gusta la igualdad que cuando van los otros candidatos también opinen les pregunten y los lleven contra contra las cuerdas de la misma de la misma manera tenemos otro problema grave desde el punto de vista económico la caja de jubilación el BPS las diferentes cajas son deficitarias están fundidas hay que transferir dinero del estado permanentemente para pagar jubilaciones yo le pregunto a los que me dicen achique el estado achique el estado ¿qué hago? mire se impone a nivel mundial se impone a nivel mundial la imponen los banqueros la imponen las agencias calificadoras de riesgo aumentar la edad de jubilación ¿me gusta? no, no me gusta pero les voy a decir la verdad porque sería muy fácil en campaña electoral decirle no, no ¿yo cómo voy a aumentar la edad de jubilación? eso es una barbaridad eso es retrógrado eso es de derecha y después cuando estás en el gobierno cuando te acomodaste cumplir con los compromisos internacionales que firmaste de espalda al pueblo al pueblo le mentiste y la mentira al pueblo no tiene mayor importancia porque es un pueblo que está desmovilizado no te va y te toma la casa de gobierno no te va y te toma el parlamento pero los banqueros sí porque los banqueros te tienen agarrado y por lo tanto si no cumplís te cortan el grifo no te venden nada no exportás no importás y morís en el aislamiento total entonces mentiroso o no perderé votos por eso saldrán los mentirosos la demagoga y decir ay que barbaridad ya vino Saya a decir que va a aumentar la edad de jubilación no, no vino Saya hermano ¿sabes quién vino? vino Standard & Poor vino Moody vino Fish vino JP Morgan vino Rovgill vino Rockefeller vino Soros vino el Fondo Monetario Internacional vinieron las agencias multilaterales de crédito vinieron los fondos buitres vino el sistema capitalista quepto corporatocrático ¿dónde crees que estás viviendo? en Alicia en el país de la maravilla no yo te lo voy a pintar de frente no te voy a mentir es así si te gusta escuchar al mentiroso si vas a votar al mentiroso después aténete las consecuencias después no te quejes después no te quejes mira que Vázquez te dijo no te voy a aumentar los impuestos mira que Vázquez te dijo que iba a bajar la rapiña mira que ahora este muchacho Martínez te está mintiendo diciendo que el país está fabuloso informate y vas a ver que todo es mentira informate y vas a ver que el país tenemos un problema fundamental tenemos que luchar contra la lumpenización tenemos un 30-40% de la juventud que no tenemos que sacar del estado de barbarización a los que llevó la lumpenización de este gobierno tenemos que sacarlos del estado de asistencialismo que afectó su autoestima afectó sus hábitos de trabajo afectó su capacidad de iniciativa todo eso tenemos por delante entonces cuando me dicen tenemos propuestas tengo cantidad de gente bien intencionada que me dicen tenemos propuestas fenómeno vengan las propuestas con la propuesta venga también el proyecto de solución con la propuesta venga la financiación va a haber mucho para recortar sin duda todo el aparato paralelo de zánganos acomodados del frente amplio borrarlos todos los privilegios y sueldones que hay en la administración pública borrarlos el PBA el partido verde animalista dice vamos y queremos ser ejemplo queremos ser el soldado combatiente que lleva la bandera al frente es decir que recibe los primeros impactos de bala eso le digo al pueblo bien clarito con una metáfora que llega queremos ser los soldados que la paremos con el pecho cuando decimos sangre sudor y lágrima empezamos por nosotros y cuando usted adquiere esa legitimación moral ética axiológica y política lo que espera es que la mayoría lo acompañe y la minoría que vaya contra la patria como por ejemplo a través de la corrupción y de la delincuencia común tendrá todo el peso de la ley por eso es que por ejemplo una medida pragmática todos los delitos de corrupción que involucren funcionarios públicos las penas elevarlas y elevarlas mucho como dicen muchos los muchachos jóvenes abundante no vamos a permitir corruptos vamos a achicar el estado donde se está dilapidando pero tienen que entender que el estado tiene rigideces yo no puedo sacar bomberos yo no puedo sacar policías yo no puedo sacar médicos no puedo sacar enfermeros no puedo sacar jueces no puedo sacar fiscales al contrario porque muchas de esas áreas lo que sí voy a borrar cuando dije fiscales la fiscalía general la maquinaria de encubrimiento la maquinaria de impunidad los que no hacen pericias para no demostrar el crimen de Alur por ejemplo no no vamos a tener independencia cada fiscal será independiente cada juez será independiente y con el compromiso de llegar hasta el hueso y si tiene que investigar a Salle investiga a Salle y si tiene que investigar a Vian investiga a Vian si tiene que investigar a Leonel Cabrera investiga a Leonel Cabrera fuertes guapos valientes independientes eso es lo que queremos queremos república no queremos acomodos no queremos feudos eso es lo que queremos Enrique ¿qué tal? o Leonel no sé como gusta Leonel bienvenido Leonel bueno buenos días a todos muchas gracias por la invitación para mí en lo personal es un honor compartir la mesa con ustedes y para los compañeros del partido es un honor que ustedes sean la fórmula presidencial ya habíamos tenido alguna vez algún contacto lo cual habían declinado trabajar en política pero hay una cosa que es muy clara que la única manera de incidir realmente en el país es entrando en la política por eso nosotros creamos el partido verde animalista que fuimos unas cuantas personas muy preocupadas por el medio ambiente y también rescatistas de animales hay muchos que tienen refugios de animales y que siempre tenemos la misma problemática que el estado mira para otro lado cuando tenemos cantidad de animales que están pasando mal y eso eso repercute en la formación del ser humano porque cuando se es indiferente ante un animal sufriendo yo recuerdo cuando era chico la cantidad de perros lastimados arnos en la calle y mucha gente dejalo dejalo que está sarnoso está endureciendo el ser humano cuando crece esa persona deja de ser una persona solidaria entonces cuando nosotros vimos cero respuesta de los partidos políticos decidimos crear un partido que esté por el medio ambiente y por los animales sabemos que el capítulo animalista engloba fundamentalmente una ley de bienestar animal en la cual ya hay compañeros que ya tienen muy avanzada unas compañeras que tienen refugio las dos ya tienen muy avanzada esa ley y que los doctores acá fundamentalmente con Enrique le van a dar la forma más legal a pesar de que una de las compañeras está en las leyes y bueno eso por el lado animalista sabemos que es un tema bastante puntual pero el tema del medio ambiente es algo muy largo y no solo engloba el tema medioambiental que nos va a repercutir a nosotros como seres humanos y a la fauna que ahí vuelven los animales que son perjudicados sino que también engloba todo lo que decía Gustavo recién el tema del dinero cuando está el dinero por medio y gente muy codiciosa se olvidan todos esos principios de darle a nuestra población una calidad de vida entonces pasamos a tener gente en el campo que se enferma por el uso de pesticidas indiscriminadamente se envenenan las aguas se contaminan la gente que come pescados y que pesca en los ríos se enferma no saben por qué y bueno nosotros formamos este partido verde animalista en el cual tenemos una declaración de principio que coinciden Gustavo y Enrique ya la leyeron coinciden con el pensamiento de ustedes y por eso creamos el partido porque si nosotros nos hubiésemos agrupado solo para juntar votos como decía Gustavo nosotros podríamos estar en una posición más cómoda en cualquiera de los partidos tradicionales frente amplio blanco colorado y sin embargo nos metimos en esta lucha que nos ha dado mucho trabajo por supuesto que bueno vamos a ir a una pausa vamos a la pausa Leonel que el operador amablemente nos está haciendo seña vamos a la pausa y regresamos en unos segundos papo escucha yo después voy a iniciar un poquito los principios de ustedes como está mencionado bueno continuamos el programa del partido barrio animalista le continuaba hablando Leonel García Labiano por si alguien no no escuchó y no me presenté soy maestro técnico de YouTube trabajo en la enseñanza y de cuestiones que estaba hablando Gustavo entre todo eso la educación es fundamental para tratar de cambiar una sociedad lo vivimos día a día la lumpenización que la vemos que está propiciada muchas veces por el mismo sistema educativo lamentablemente es así aunque no les guste a las autoridades con respecto a lo que les venía diciendo Gustavo nosotros tenemos también un crecimiento exponencial de la deuda externa lo cual muchas veces se permite decir que hemos tenido un mejor gobierno yo aclaro que con dinero cualquiera gobierna ¿no? eso es clarísimo y bueno los que mismo que antes hablaban permanente de la deuda externa permanentemente hoy no lo nombran más yo fui militante frente a Amplista y recuerdo que me crié hablando de la deuda externa y permanentemente nos recordaban eso hoy no se nombra en ningún momento la deuda externa y después como también coincidimos con Gustavo en lo que hablaba de la campaña electoral que van a ser muchísimas promesas lo que tendrían que exigirle los votantes de esas personas es que lo hagan ahora porque ya están en el parlamento y ya están en el gobierno deberían de hacerlo hoy mismo todas esas propuestas que tienen que son supuestamente salvadoras de este país ¿no? así que estamos en esto con los doctores y estamos muy agradecidos de que se hayan presentado con nosotros leones los agradecidos somos nosotros lo hemos dicho desde un principio nosotros no teníamos un partido político ustedes generosamente vinieron y nos pusieron a disposición el partido nosotros tenemos una amplia coincidencia de principios y de valores con ustedes entonces no podemos pedir más estamos más que satisfechos más que conformes y agradecidos y yo quisiera hacer referencia porque en estos días en que se desató esto muchos nos han pedido bueno cuáles son los principios cuáles son las propuestas y en ese orden de ideas yo voy a diferenciar ¿no? una cosa son los principios y los valores que son las normas de conducta que como partido verde animalista aceptamos y otra cosa son bueno las propuestas que tengan como eje como gran camino esos principios y esos valores yo voy a enunciar algunos de los principios y valores que tiene la asamblea que se enunciaron en la asamblea fundacional del partido verde animalista el partido verde animalista surge como una colectividad de personas agrupadas bajo la idea de buscar el bien común la defensa del ecosistema de nuestro territorio y el ejercicio de la democracia directa y resuelve formalizar su actividad política en la búsqueda de crear nuevos caminos de inclusión de todos los habitantes de nuestro país generando conciencia ecologista y animalista como respuesta a la indiferencia del sistema ante la constante agresión a nuestra naturaleza y el maltrato animal a partir de ello enuncia los principios y empieza diciendo algo para mí muy importante el partido verde animalista nace entonces bajo principios democráticos de tolerancia respeto de la libertad de conciencia creencia o religión porque creemos en la política como forma de transformación y entendemos que el único camino posible para los cambios es el diálogo entre todos los actores enriquecido por la diversidad respeto de la libertad de conciencia lo hemos manifestado junto con Gustavo en tantísimas oportunidades Gustavo hoy hablaba de ser fieles a nosotros mismos él hablaba incluso con algunas consideraciones filosóficas en cuanto a lo subjetivo que es la verdad pero lo cierto es que en esa subjetividad de la verdad lo más importante es ser fiel con uno mismo primero no mentirnos a nosotros para luego ser sinceros y no mentir a todos aquellos que nos quieran seguir sino que nos quieren seguir quieren escuchar nuestras verdades nuestra sinceridad nuestros planteos descarnados bienvenido sea si por el contrario nuestros planteos descarnados nuestra visión de la realidad duele duele tanto que es preferible tener una versión más edulcorada una visión mucho más placentera que puedan dar otros operadores del sistema político bueno el menú es muy amplio hay una amplia gama en el espectro político que va a seguir haciendo la política que siempre se ha hecho que es la política de las promesas fáciles y en esto la ciudadanía tiene que entender lo siguiente estamos convencidos que como la verdad duele hay mucha gente que prefiere la mentira como la verdad duele y no es confortable hay mucha gente que va a ir al lado de confort va a ir a la comodidad de la mentira es lo que siempre se dijo las mentiras tienen patas cortas al día siguiente que quienes asuman el gobierno montados en ese conjunto de fáciles promesas las van a deshacer y se van a olvidar para siempre de ellas y el ciudadano quedará otra vez con la ñata contra el vidrio mirando como la juegan otros mirando como las mentiras florecen y aquellas promesas falsas se desvanecen siguen diciendo el partido verde animalista en un aspecto que me interesa resaltar especialmente defendemos los derechos fundamentales de cada persona y la sociedad la constitución correctamente interpretada al respeto por la ley la dignidad los derechos y obligaciones de cada uno de los habitantes del territorio y aquí viene lo más importante nuestros principios nunca estarán por encima de la constitución ni lo político por encima de lo jurídico siendo en cambio celosos custodios del ordenamiento republicano y de la división de poder así abogamos por el cumplimiento estricto de la carta magna y seremos testigos y denunciantes ante cualquier atropello a sus disposiciones por parte del sistema político actuaremos con firmeza y rectitud frente a todo acto reñido con las leyes como también a beneficios excesivos y privilegiados que puedan asignarse los actores políticos defenderemos la libertad individual la responsabilidad política se sanciona políticamente la penal dentro del derecho nos oponemos a toda medida corporativa que vulnere los derechos individuales de cada ciudadano o que vaya en contra del interés nacional más adelante porque me estoy pasando por arriba algunas cosas pero que me interesan resaltar abogaremos por la no utilización de agrotóxicos y promoveremos el cambio a fertilizantes orgánicos para preservar a los animales y su hábitat siendo nuestra política animalista una punta de lanza en la defensa de nuestra fauna autóctona debemos reconvertir todas las políticas agrarias no amigables con el medio ambiente el mundo está girando lentamente pero sin pausa hacia un mundo más limpio sin agrotóxicos y sus residuos ir en contra de esa tendencia redundaría en un aislamiento agropecuario donde nuestros productos no solo serán tóxicos sino también incomerciables en un mercado internacional que pone cada día más restricciones no negociaremos con ninguna transnacional que se instale en el país sin la debida reglamentación que permita la preservación de nuestro suelo recursos hídricos o pecuarios en fin un conjunto de manifestaciones de valores a los cuales nos afiliamos desde el principio y haremos todo lo que esté a nuestro alcance todos nuestros esfuerzos en función de ellos pero volviendo un poco a lo que Gustavo hacía referencia hoy más temprano para conseguir el cumplimiento de estos principios estos valores por los cuales nos vamos a regir tenemos que tener muy en claro cuál es el primer norte al cual nos tenemos que dirigir y hemos elaborado con Gustavo algunos principios o algunas reglas encaminados al cumplimiento de ese norte una de nuestras primeras definiciones es que estamos tratando de emprender una acción reconstituyente lleguemos a la instancia que lleguemos como decía Gustavo a una diputación a un lugar en el senado a la presidencia de la república estamos convencidos que sin el rescate sin la reconstitucionalización del país nada otra ninguna otra cosa podremos alcanzar por eso ya hablamos de un principio de reconstitucionalización del país mediante la promoción del restablecimiento del derecho de la constitución de la república en todas sus previsiones un rescate del uruguay de la decadencia económica social educativa moral y jurídica en la que han sido emplazadas es un desandar por tanto a un proceso desconstituyente en el cual hemos sido emplazados en los últimos años siempre lo digo el uruguay tuvo un proceso de nacimiento de gestación un proceso constituyente que algunos podemos ubicar cuando don José Artiga se fue a presentar en 1810 ante la junta de mayo algunos lo ubicarán incluso en algún episodio anterior cuando las invasiones inglesas pero lo cierto es que a partir de ese embrión empieza a crecer algo que luego para bien o para mal se transforma en lo que es la república oriental del uruguay ese proceso constituyente que lleva etapas incluso donde las influencias exógenas provocan la creación del estado uruguayo culmina en 1830 nos guste o no nacimos tenemos la partida de nacimiento en 1830 en una constitución que fue envidiada en su momento por sus avances en aquella época y sigue siendo nuestra constitución sigue siendo nuestra constitución porque lo que han producido con posterioridad han sido reformas en su mayoría positivas que mejoraron el texto original de la carta magna yo quiero ser muy claro siguiendo la línea de pensamiento tuyo pero con algunos ejemplos claros y concretos cuando nosotros hablamos de proceso de reconstitucionalización nos referimos a luchar contra toda la política de subversión de valores del frente amplio estamos hablando del rescate por ejemplo de la autoridad que tienen las distintas instituciones públicas Tabaré Vázquez creó todo un aparato paralelo con secretarías que es todo ilegal y a través de esos aparatos ilegales es que nos vació entonces cuando nosotros decimos proceso de reconstitucionalización no piense que somos dos ratones de biblioteca que lo único que pensamos en la constitución de la república como un papel estamos pensando en la madre Lumpen la madre Lumpen de esa cantidad de cantegriles que generó el frente amplio que va y le pega una cachetada a la maestra porque el niño no sacó una buena nota le vamos a decir de ninguna manera aquí la maestra es una autoridad aquí un profesor es una autoridad aquí el policía es una autoridad aquí el juez es una autoridad a mí toda esta subversión que trajo Mujica con el asistencialismo le vamos a pegar un parate eso es reconstitucionalizar el país no piensen que solamente un problema de papelito y que somos dos ratones de biblioteca dos botarates que estamos metidos todo el día en la biblioteca somos gente de experiencia gente él como fiscal y yo como abogado penalista yo como abogado penalista y funcionario en 1980 en dictadura militar administrativo 2 llevando y trayendo expedientes de la fiscalía del crimen del cuarto turno que quede bien claro porque a la oposición le gusta decir fue funcionario de la dictadura no fui asesor de Evadora ni fui acomodado trayendo aparatos como hizo Vázquez fui administrativo 2 pero me dio muchísima experiencia y como penalista por supuesto que trabajé con todo tipo de gente no están hablando con dos tarados de biblioteca no, no están hablando con viejos que tienen experiencia y que dicen estos otros viejos vinieron a subvertir valores vinieron a dar vuelta a un Uruguay vinieron a sabotear a un Uruguay lo que trajeron que prometieron que era mejor es una porquería entonces estamos dispuestos a sacar del medio a barrer la porquería y volver a un Uruguay un Uruguay de respeto de convivencia a ese Uruguay de clase media elevar a la gente pero elevarla con trabajo no con un lampazo o con bolos o con narcotráfico ¿eh? vendiendo lágrimas no, no ese es el Uruguay del frente amplio ese es el Uruguay que quiere Carolina Cose el que quiere Andrade el que quiere Vergara el que quiere Martínez ese es el Uruguay que promete el frente amplio nosotros prometemos otra cosa totalmente diferente Estado de Derecho trabajo disciplina orden autoridad no le tengo miedo a esos términos no le tengo miedo a decir que el Uruguay está en una guerra fratricida y que la constitución de la república me da los mecanismos para salir de esa guerra fratricida artículo 168 numeral 17 medidas prontas de seguridad ay que barbaridad dictadura ay se viene Salle autoritario quiere a los milicos quiere a los milicos los milicos están en Durazno los milicos están colaborando en este momento con Durazno y no utilizo milicos en un sistema en un término peyorativo sino en un término común los militares están en Durazno y nadie me dice ay está militarizado Durazno Durazno está militarizado y está militarizado para bien y mientras sigan muriendo obreras y obreros mientras sigan muriendo gente inocente que vamos a decir tenemos que tener cuidado porque se viene el golpe de Estado no se viene nada el golpe de Estado el golpe de Estado ya fue dado fue dado por el Frente Amplio ya nos vendió a las corporaciones y nos vendió con la mediante y nos vendió con la colaboración de los partidos tradicionales entonces reconstitucionalización significa todo eso terminar con la subversión moral terminar con la inmoralidad del Frente Amplio con la decadencia de valores la decadencia axiológica con la subversión de la autoridad que ha traído a esta gente eso significa reconstitucionalización no es solamente una palabrita de dos leguleyos no somos ninguno de los leguleyos somos gente de calle gente con mucha experiencia que le vemos la cara al diablo muy a menudo justamente por tener que entrar habitualmente en situaciones de gran estrés y al diablo de la marginación y al diablo de cuello blanco a los dos diablos miren que nosotros tenemos casos como por ejemplo el de Eritash el banco lavador Eritash asesorado por el estudio huye y regule y ahí vemos como aprieta el fiscal e investiga para abajo pero no investiga para arriba miren que tenemos la experiencia por ejemplo del caso Figueredo como la intervención de Gonzalo Fernández como la intervención de Barrera como abogado del fiscal general también frenó determinados procesamientos benefició a determinados ricos privilegiados tenemos la experiencia del pacto tributario criminal Paco Casal Mujica que fue el denunciante entonces yo tengo la experiencia de abajo porque naturalmente como penalista he tenido relación sin lugar ninguna duda con la delincuencia de la marginación ejerciendo la ley ejerciendo los derechos que no se pierden y por otro lado he tenido experiencia con la delincuencia de cuello blanco no somos leguleyos somos tipo del llano con mucha experiencia ese es el tema adelante Enrique correcto Gustavo tú ya has adelantado cuáles son otros de los ejes importantes de nuestras pretensiones honestidad institucional es quizás el punto central y neurálgico en el que nos encontramos hoy y al cual nos enfrentamos hoy combatir la corrupción ya no solo la corrupción de la coima concreta en un bolsillo de un funcionario público que sí que esa es y hay que combatirla sino lo que nosotros denominamos la corrupción estructural es decir aquella corrupción que ha adquirido visos de ideología en determinados momentos y que incluso se ha convertido en ley y entonces combatiremos la corrupción en todos los ámbitos incluido aquel ámbito donde la corrupción se ha vuelto ley llámese ley de las PPP llámese ley aratirí por mencionar alguna llámese ley de creación de sociedades anónimas que permite a entidades públicas a las intendencias a los entes autónomos a los servicios descentralizados crear sociedades anónimas es decir huir del derecho público huir de los controles llámese decreto 2443 2017 de la junta de Durazno y del intendente Vidalito sí llámense reuniones secretas en búsqueda de un contrato de inversión llámense contratos de inversión correcto incluso más tú mencionaste algo al pasar que me parece muy interesante saben ustedes que nosotros ya hemos entregado soberanía hemos entregado república y poderes del estado con la firma del tratado de inversiones con Bodnia posiblemente con un contrato de inversión que nunca sabremos si existió o no con Bodnia lo volvimos a hacer con Montes del Plata en el 2011 luego vinieron los episodios de la negociación con Aratiri es decir hay gran parte del Uruguay que ya ha sido prostituido que ya ha sido entregado entonces nosotros seremos capaces de desandar ese camino cuidado mucho cuidado porque también nos enfrentaremos a las demandas internacionales por desandar el camino de los apátridas que nos entregaron a las grandes corporaciones y muchas no podamos y muchas no podamos pero si podamos impedir nuevas nuevas la nueva a la vista lo hemos dicho ya hasta el cansancio el frente amplio siempre ha tenido un negocio un caballito de batalla en cada uno de su periodo de gobierno el primero fue Bodnia el segundo fue Montes del Plata y ahora el tercero es UPN2 y ya lo estamos intentando y Nicolás que está filmando en este momento ha dejado sangre sudor y lágrima en esa empresa ya lo estamos intentando tratando de revertir con una reforma constitucional que todavía no tiene el apoyo necesario del pueblo hay que salir a firmar contra la ley la ley de los bandidos del frente amplio que nos entregaron a los bandidos de los banqueros por favor tenemos que terminar con la esclavitud banquera de la ley 19.210 eso es el ejemplo que está dando Enrique de desandar el camino en ese podemos desandar porque está prevista la redacción del artículo la modificación del artículo 52 y ahí el doctor Bordoli tuvo una gran participación previendo y cerrándole el paso a los juicios de daños y perjuicios de los banqueros pero si no tenemos el apoyo del pueblo si el pueblo uruguayo no nos apoya en esa reforma no podemos desandar hay cosas que el PBA en el gobierno podrá desandar otras que no porque generarán demandas como la de Aratiri que nos llevan el hígado nos comen el hígado es más uno tiene derecho a sospechar que muchos de esos pactos y de esos acuerdos apátridas y entreguistas se hacen desde el poder desde el gobierno para no perder el poder y el gobierno porque el pueblo uruguayo está sometido de alguna manera a un mecanismo extorsivo yo siempre es mundial es mundial pero vamos a concretarlo en un aspecto muy concretito del precontrato este de UPM que ha firmado el gobierno ¿alguien sabe cuál es la fecha de vencimiento de este precontrato para realizar el contrato definitivo? el 20 de febrero del 2020 ¿qué sucede 8 días 9 días después? la asunción del próximo gobierno ¿qué quiere decir esto con el 20 de febrero del 2020? negocio del fraude negocio del fraude pero con la colaboración de Vidalín y del partido nacional porque también el decreto 2443 2017 establece que la recategorización es por un tiempo limitado pero además Gustavo mira me olvido del decreto ese que mencionamos ¿me olvidás? me olvido ¿sabes por qué? ¿por qué? porque no veo a ningún político del partido nacional hablar contra UPM a ningún político del partido nacional veo hablar contra UPM ¿y del partido colorado? tampoco ¿y del partido independiente? tampoco ¿y Rubio ha hablado contra la UPM? no lo he escuchado últimamente voy a poner una duda una duda al respecto una duda voy a poner una duda al respecto pero quiero ver a los políticos pronunciando sobre UPM si alguien me dice no mire señor no es así yo estoy contra UPM bueno que lo manifieste y que lo ponga en el programa del partido en las propuestas esas propuestas que nos piden a nosotros y no se las piden a otros Vega se manifestó contra UPM bueno correctísimo correctísimo bienvenido bienvenido pero lo cierto es que los silencios los mutis estos prolongados son parte de un pensamiento que ya viene prendido de hace mucho tiempo yo recuerdo perfectamente cuando el diputado Borsari en el año 2007 hizo aquella interpelación por la positiva para aplaudir para hacer un homenaje a los ministros Arana y aquel señor Mr. Texaco como era que Lepra Lepra Mr. Texaco Lepra ahí está bueno cuando hicieron una interpelación para aplaudir Botnia correcto que dijeron de Montes del Plata nada que han dicho con respecto a UPM no la calle se manifestó a favor no en los términos de este contrato pero a favor de entregarle el acuífero Guaraní no ha pedido nada denunció penamente el contrato nada nada y tampoco llamaron a Vidal no será que va a ser como Tabaré Vázquez en el 2004 cuando dijo que estaba contra las corporaciones en el discurso en Minas de Corrales cuando mandó votar en contra al tratado de Finlandia y luego sacó el primero de marzo un informe de un noruego que le decía que la industria de la celulosa era fantástica maravillosa sí efectivamente bueno no va a pasar eso con el PBI con nosotros no bueno eso yo creo que ya los oyentes los seguidores desde mucho tiempo lo tienen claro quizás mucha gente no nos conoce pero en eso yo también quiero hacer una afirmación pocas cosas no hemos dicho Gustavo que ya no las hayamos dicho exactamente la gente nos conoce desde el 2006 estamos electos luchando contra la corrupción desentrañando el poder real y ahora nos toca vivir las presiones del poder real y por eso las queremos exponer queremos traer inversiones porque estamos inmersos en el sistema capitalista y el sistema capitalista los países necesitan inversión ahora queremos traer las inversiones dentro de un contexto de seguridad jurídica dentro de un contexto de ética empresarial y dentro de un contexto de beneficio mutuo y de respeto de la soberanía de respeto a los poderes del estado de no sumisión y de no prostitución queremos al inversor que venga a decir yo quiero ganar pero yo quiero ganar con ética yo no vengo a coimear para sortear controles para que me pongan en una zona franca para que me entreguen los recursos naturales sin consultar nada y esté en forma absolutamente ilegal queremos inversión y un gobierno honesto y un gobierno con reglas claras y un gobierno con una constitución y un sistema de derecho vigente y respetable es un ámbito muy propicio para invertir y sobre todo para el inversor ético para las cleptocorporaciones para los ladrones para los coimeros para los de Odebrecht por ejemplo para los Abengoa que tanto le gusta hacer negocio a nuestro presidente con Abengoa que tiene todos los directores procesados en España para eso no hay lugar ahora para el que quiere invertir sacar su tajada capitalista porque es el sistema sacar su ganancia asegurarle su ganancia ética proporcional correspondiente van a ser muy bien recibidos absolutamente muy bien recibidos y tendrán la seguridad de la honestidad eso sí vendrán a un estado donde se respeta el derecho donde no vamos a entregar la jurisdicción donde no vamos a entregar al poder judicial donde el clima de relacionamiento entre el obrero y el patrón esté absolutamente reglado con reglas claras una cosa que queremos decir de primera que quede bien clara respeto a los consejos de salario respeto a los consejos de salario sin lugar a ninguna duda el obrero en el gobierno del PBA será una preocupación fundamental el empleado será una preocupación fundamental el estudiante será una preocupación fundamental tendremos reglas claras buscaremos mecanismos de relacionamientos claros concretos específicos habrá conflictos se llenará de conflictos es que más les digo lo siguiente con esta diligencia sindical con esta cúpula sindical que la tengo denunciada por corrupta sin duda que me harán la vida imposible porque no podrán seguir en esa corrupción porque vendrán verdaderos dirigentes sindicales aquellos dirigentes sindicales que están dispuestos a sacrificarse ellos su vida y no en zonas de confort y no preocupados por lo que pasa con otras dictaduras sino preocupados por lo que pasa en el Uruguay que tenemos tanta desocupación que tenemos a los jóvenes jugando con los bolos o con el lampazo de a 10 y 15 por la perimetral de Montevideo por ejemplo por donde viajo todos los días no no por supuesto que vamos a nos preocupa pero nos preocupa por ejemplo la situación de las cajas de jubilación del BPS de la caja militar de todas las cajas por supuesto me preocupa la caja profesional donde tengo unos sueldos que me están comiendo el hígado una barbaridad son muchas las preocupaciones amigos que uno tiene en un país devastado pero lo que le digo es lo siguiente la promesa fácil con el PBA no va el partido verde animalista Gustavo Salles Enrique Viana empecé primero un burro empecé por mí este este Leonel Cabrera Enrique Viana García estoy cansado de esta altura Enrique Viana y Gustavo Salles entro en errores graves este no vamos a edulcorar oídos no le vamos a decir al oyente mentiras para que nos voten si quieren escuchar mentiras para que nos voten si quieren escuchar mentiras y votar a otros voten a otros no nos voten a nosotros con nosotros nos han escuchado la verdad esa es nuestra propuesta muy bueno terminen ustedes porque sigo diciendo el que está cabreado usted yo estoy cabreado todo esto que decían ustedes de la venta del país me hizo acordar a un muchacho que está un poco olvidado que decía no venderé el rico patrimonio al bien precio de la necesidad ¿no? exactamente está un poco olvidado totalmente olvidado y bueno la pérdida de valores es tremenda y es por ahí donde hay que trabajar así que vamos a si no llegamos lamentablemente llegamos al final del programa del programa les reitero amigos los lunes de 10 a 11 ya no es el poder real es el PBA que seguirá describiendo el poder real tal cual es el poder real y planteando las dificultades que tiene ahora quienes nos proponemos llegar a la presidencia de la república acá o al parlamento en el caso de Leonel este pero diciéndoles la verdad y todo lo que dijimos en el pasado todas aquellas descripciones que hacíamos ahora las vivimos es nuestra preocupación miren nos hablamos por teléfono y enfocamos che pero y como enfrentar por ejemplo este déficit como renegociar la deuda como ir a hablar con los banqueros para plantearle que no podemos seguir pagando estos intereses brutales que salieron a pagar Astori y Ferreri y que por eso tuvieron más demanda de la que esperaban claro si le estaban estaban vendiendo el oro y el moro estaban vendiendo el país permanentemente nuestra preocupación necesitamos apoyo necesitamos ayuda nada es fácil es sangre, sudor y lágrimas el país está devastado hasta el próximo lunes gracias 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 Gracias.